Como miembro de esta nueva junta directiva que ya gozan de personalidad jurídica, ¿cuáles serían las metas que se van a proponer vos como parte de la directiva? Gracias Elso. Bueno, hay muchas metas, ¿verdad? Que tenemos que reunirnos en consenso y plantear nuestro criterio de gremio, no directiva. Pero uno de ellos es el papel que está jugando la Defensoría Pública en prestarle servicio a personas adineradas y a personas de la alta sociedad. No es posible que la Defensoría Pública represente una demanda de divorcio con todo el respeto a una mujer que tiene finca, que tiene casa, que tiene ingresos, que es cafetalera, que es ganadera y la esté representando a la Defensoría Pública. Porque se está perdiendo realmente la concepción de la defensa por pobres, por un lado. Y por otro lado están viendo todos los juicios, entre esos los civiles, cuando una persona, por ejemplo, está siendo demandada por el banco, es porque una persona que mercantilmente tiene elementos fungibles, digamos, tiene bienes, yo creo que no se está agarrando la información bien para decir que esta persona merece esta institución del Estado, que la represente la Defensoría Pública. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que vamos a articular con todas las asociaciones de Nicaragua que se están uniendo ya, como viste, que anda alguien de Ginoteca, de la directiva de Ginoteca, lo que vamos a articular es que en la ley 501 reformen la Corte Suprema, que las quejas, que las denuncien contra nosotros los abogados, nos defendamos por la vía oral, que sea nuestra defensa, a como están promulgando todos los nuevos códigos, que todas las audiencias sean orales, que también así se nos escuche oralmente para podernos defenderlo. Porque en su mayoría, como el caso en PADCANSE, mi hermano, Gustavo Palacio, le aceleró la muerte, esa queja que la debimos destituir por dos años y a él le vino a acelerar su enfermedad que todo el mundo sabemos que tenía. Esas son situaciones humanas y razonables a las cuales tenemos elementos como señalarle a la Corte Suprema dentro de una de las tantas mociones que vamos a señalar. En el caso de la defensa día, ¿ya hay pruebas concretas para poder hacer algún señalamiento sobre estos casos? Claro, siempre hay un abogado de nosotros, un colega de nosotros o yo, que representamos a una parte, a la demandada o al demandante. Yo tengo un colega que está ejecutando la Defensoría Pública, una ejecutoria arriba de 200 mil dólares, una repartición de distribución de bienes patrimoniales y la representa la Defensoría Pública. Voy a reservarme el nombre de esa ciudadana, pero no es posible. Y otras personas que son cafetaleros, lo representa el comerciante, la Defensoría Pública. Y no puede ser posible que el Estado, además de la crisis económica que hay, esté frenándonos nuestra noble carrera de abogado y notario. Doctor, pero sin embargo, aparte de ese problema, existe el problema de los corredores que se dedican a indisponer a un abogado para quitarle al cliente y llevárselo a otro. Es un problema que no sucede solamente en el complejo judicial, sino que dentro de las mismas estructuras policiales. ¿Qué piensan hacer en este equipo? Yo creo que he sabido de la periodista que ya no está el jefe de auxilio. El jefe de auxilio, Álvaro Chavarría, no está. Ya no está, no sé si vieron de abajo o lo trasladaron, pero con una presión del gremio. Y yo creo que ahora vamos a iniciar a ese tráfico de influencia, que se llama, en materia de derechos, de personas que se dedican a engañar a campesinos, a gente que viene, a familiares, a que solo los lleve uno o dos abogados y que se partan en el tema de gato, como los excelentes, como los mejores. Y a eso dan una recompensa a ciertos policías, que ellos son promulgadores de la corrupción. En el Código Penal se establece la obstrucción a la justicia, se sanciona el tráfico de influencia, se sanciona el prevaricato. O sea, nosotros vamos a hacer uso de esos instrumentos legales que ya están creados ante la ley y que todos nosotros como abogados son nuestros eslabones que vamos a defender para que nuestra carrera realmente solo respete como profesional, como cualquier lugar del mundo como abogado y usuario. Gracias, Agulé. Gracias, Sergio.